La extensión de este barrio incluía hasta la Alameda incluso, hacia el poniente, hasta la avenida Benistrano Carranza y quizás su límite más debatido sería hacia el sur, porque allá había otro barrio que también tenía su propia identidad, el de la Purísima. Así que para los habitantes viejos de estos dos barrios se sabe perfectamente que había una rivalidad literal entre los ricos de la Purísima y los de la clase obrera del barrio del Mediterráneo. Por supuesto estoy hablando de pugnas que ya son históricas, de un pasado muy remoto, estoy hablando de los años 20 principalmente. Y en aquel tiempo se reconocía el barrio del Mediterráneo como un barrio de gente brava, gente que no se dejaba. Las lluvias torrenciales que suceden en nuestra ciudad allá por los meses de agosto y septiembre se solía anegar, esta zona se inundaba a tal punto que a algunos se les figuraba que esto se formaba aquí un gran lago que el imaginario quiso que pudiera llamarse como fuera un marro, como el marro mediterráneo. Esa es una teoría. La otra asocia la idea de esta zona, del nombre de esta zona, con la existencia comprobada de una cantina que se llamaba el Mediterráneo en el entorno de esta plaza. Probablemente la gran cantidad de agua de lluvia que se acumulaba en ciertas semanas del año relacionada con el número de la cantina, acabe de renunciar o dar la explicación de por qué se llamaba así. El Mediterráneo no es un nombre oficial para este barrio, aunque eso no nos importa mucho. Lo que importa es que así lo llama la gente y en ese sentido es malo. Y la plaza no se consolidó, en realidad no existió como espacio público construido, como lo conocemos ahora, sino hasta finales de los años 20. Es decir, es una plaza en ese sentido urbanísticamente tardía, conformada tardíamente y siempre por iniciativa de los vecinos. Que con sus propios recursos humanos y monetarios, principalmente financiaron la construcción de esta plancha de concreto a la que después se arborizó y que a lo largo del tiempo ha tenido de otros dos monumentos aquí antes que el de Ricardo Flores Magón. Gracias.